¿Qué es lo que es mi gente? Aquí Domi Dios con un nuevo video Pero antes de empezar quiero que dejen su like, comenten, compartan Que ayuda bastante el crecimiento del canal El video que verán hoy es jugando clasificatoria De mi mayor nivel, creo que hice una... No, bueno, no le voy a decir cuántas fueron las kills Pero quiero que ustedes vean el video completo Y digan si tengo nivel para jugar torneos Voy a comenzar a jugar torneos como la Naga Cup Voy a ver si me dan la oportunidad, la NFA Voy a comenzar a representar nuevamente como lo hacía antes Me tomé una cuenta vacaciones De hecho compré una cámara que creo que fue para nada Porque últimamente ni siquiera la he utilizado más que ahora Así que vean el video, está sumamente bueno, un poco cómico Dejen su like, comenten qué tipo de video quieren para el canal Voy a hacer unos cuantos cambios Pero quisiera que ustedes me digan qué tipo de cosas quieren Así que ya ustedes saben, le habla Domi Dios Nos vemos en un próximo video Chao Comenten aquí lo que quieren, saludos Que en el próximo video los vamos a saludar toditos Así que ya ustedes saben, te lo dice el loco Hablamos No te lo dicen, te lo dicen, te lo dicen, te lo dicen ¿Qué pasa, cómo es? ¿Eh? Y ahí... es donde entro yo ¿Tengo uno acá arriba? Mierda, no se comió un milen Yo nada más tengo un M60, así que... Pero él es el duro Es como un solo, ¿no? No, 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 son cuatro ¿Son cuatro? ¡Qué horroroso! ¡Oh, Dios mío! ¡Dévelo aquí! ¡Dévelo aquí! ¡Dévelo aquí! ¡Atrás! ¡Ja! ¡Qué hijo! ¡Atrás loco! ¡Atrás, atrás! ¡No, no, no lo ven un chán! ¡Atrás, acércate! ¡Qué un solo, qué un solo! ¡Cuarentena baja! ¡Qué pasaste! ¡Bueno, ya se lo llevo! ¡Qué ya oí! ¡La cabeza! Es un héroe el U-K Aunque aún no lo sepa ¡Cámonos! ¡Entonces! ¡Cámonos! 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 ¡Aquita! ¡N如此! ¡No! ¡In directo! ¡In directo! No, no, no. ¡In directo! como te dice como te se ha decidido como se me cayó un ídolo usted sabía que la compró looteando porque yo caí ahí con cuadro y me roban todo no yo no tenía nada yo cogí una vaina esta de ocho balas ahí no sube la mira cuando uno llega puso lo meto los cuatro y muriste por desgracia si tengo moneda yo pero sobreviví esa ya que el inca trae ese eres tú también que tú eres de la blanca también una de esas ah no apoya el talento de su nombre ay no 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 ok yo pensaba que ella era humilde estoy en olla pero para comprarle para comprarte ni de 600 dólares gucci no vale la nieva dice gavito la nieva vale yo creo que cobro tenia de 300 en la ciudad entonces es todo que lo tiene el iphone ahi estan miren a esos marquestuosos hijos de puta por eso yo me quedo jugando esta tarde ahi ahi jason jason por aqui pero fue jason que dono eso si, apoyando la causa comprover tanto cual si brinco brinco ay mi hija produciendo futuro chapo iba a comprar un carro ah pues en venezuela que estoy venezuela que estoy si un m250 WTF que te extrañare me la ve pero porque remata Sánchez fuiste tu que lo mataste y viene tu tía Ken ahora viene aquel tía y viene yo maté uno aqui caminando pa pa pato no ni una problema yo no te quería oye cuarentena caliente 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 ve 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 cuarentena ve cuarentena que maldita vaina una cuadra de manco manco no 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 julio exploto el barril para mí y la diosa van a salir casados y 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